La NASA anunció carecer de conclusiones científicas sobre la naturaleza del fenómeno OVNI en una audiencia efectuada el pasado jueves 14 de septiembre. ¿Qué representa esta postura de esta importante agencia espacial estadounidense? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y también te recomiendo contenido exclusivo a través de la membresía de Mandrágora Premium. El equipo de expertos independientes nombrados por la NASA para analizar los objetos voladores no identificados, también conocidos como los fenómenos aéreos no identificados o FANI, presentó el pasado jueves 14 de septiembre un estudio que ha llevado a cabo durante varios meses, en donde se presentan algunas conclusiones preliminares sobre esta temática tan interesante relacionada con los OVNIs. Lo cierto es que, a pesar de los numerosos testimonios e imágenes, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas y contrastadas, significa que actualmente la NASA carece de datos necesarios para llegar a conclusiones científicas definitivas sobre la naturaleza de este fenómeno. Esto fue expresado a través del informe que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Este estudio independiente reporte sobre los fenómenos aéreos anómalos presentado por esta agencia espacial. Sobre estos análisis preliminares, la NASA comentó que los OVNIs son uno de los mayores misterios de nuestro planeta. En todo el mundo se han observado objetos en nuestros cielos que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos. Pero las observaciones de alta calidad son limitadas. Y la naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido y los datos son el lenguaje que utilizan los científicos para descubrir los secretos del universo. Por su parte, Bill Nelson, el administrador de la NASA, comentó en esta sesión informativa que en sus viajes una de las primeras preguntas que le suelen hacer a menudo es sobre los avistamientos OVNI. Y gran parte de esa fascinación se debe a su naturaleza desconocida. La mayoría de avistamientos de los fenómenos aéreos no identificados dan lugar a datos bastante limitados. De acuerdo a Bill Nelson, eso hace aún más difícil sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de este tipo de fenómenos. El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna prueba de que los OVNIs tengan un origen extraterrestre. Sin embargo, no sabemos qué son. Esta opinión por parte del administrador de la NASA se sumó a una declaración donde comentó que él está seguro de que debe existir vida más allá de la Tierra teniendo en cuenta los miles de millones de galaxias que a su vez poseen miles de millones de estrellas donde podría surgir realmente la vida en diversas partes del cosmos. Lo cierto es que hasta ahora la naturaleza y también una buena parte de los estudios científicos y la literatura en este ámbito revisada por pares no ha podido evidenciar pruebas concluyentes que sugieran un origen extraterrestre por parte de estos fenómenos. El problema radica, de acuerdo a este informe presentado por la NASA, en que no existen los datos necesarios para explicar estos avistamientos anómalos. Esto incluye los informes de testigos presenciales que por sí solos pueden ser interesantes y también convincentes, pero que no son reproducibles y suelen carecer de la información necesaria para sacar conclusiones definitivas sobre la procedencia del fenómeno. Esto fue algo que comentó de forma tajante la NASA, es decir, para ellos y desde el punto de vista científico del rigor de la ciencia, un testimonio no es suficiente para avalar la naturaleza y la realidad de este fenómeno. Por su parte, esta agencia espacial norteamericana, la NASA, ha decidido nombrar a Mark McInerney como director de investigación de los fenómenos anómalos, quien desarrollará y supervisará la implementación de la visión científica de la NASA en el estudio de este tipo de fenómenos anómalos. Este funcionario que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, trabajará en coordinación con otras agencias del gobierno y usará herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. A mí particularmente este factor me parece súper interesante que al menos el director de esta sección de investigación de los ovnis, desde estos fenómenos anómalos, vaya a utilizar inteligencia artificial y tecnología de punta para poder procesar información de una manera más rápida y eficiente. Mark McInerney ha sido enlace de la NASA con el Departamento de Defensa, encargándose de las actividades sobre fenómenos aéreos no identificados para esta agencia. Desde el año 1996 ha desempeñado diversos cargos en el Centro Godyard de Vuelos Espaciales de la NASA en Grimboldt, Maryland, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, como también ha hecho parte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Este informe continúa comentando que aunque la flota de satélites de observación de la Tierra que hacen parte de la NASA carece normalmente de la resolución espacial necesaria para detectar objetos relativamente pequeños como los ovnis, sus sensores de última generación pueden usarse directamente para sondear el estado de las condiciones terrestres, oceánicas y atmosféricas locales que coinciden espacial y temporalmente con este tipo de fenómenos aéreos no identificados detectados inicialmente a través de otros métodos. Así, los activos de la NASA pueden desempeñar un papel vital determinando directamente si factores medioambientales específicos estarían asociados a determinados comportamientos o sucesos de los fenómenos aéreos no identificados. Por su parte, el equipo de expertos de la NASA, que está siendo encabezado por David Spurgel, este hombre es presidente de la Fundación Simons, donde fue el director y también fundador del Instituto Flateron de Astrofísica Computacional, insistió en esta rueda de prensa en la importancia de datos en la aproximación científica a los fenómenos aéreos no identificados y el hecho de que en este momento la información de la cual disponen realmente no es concluyente y les impide llegar a la raíz, a la naturaleza de este tipo de fenómenos. Este informe de la NASA recomienda documentar este tipo de fenómenos con una metodología apropiada para intentar combatir el estigma que en ocasiones se asocia a este tipo de avistamientos e incidentes para poder avanzar en el conocimiento desde una perspectiva científica. Lo cierto es que, aunque no esté relacionado con este nuevo estudio desarrollado por expertos asociados a la NASA, esta importante agencia espacial estadounidense tiene al día de hoy un programa activo de astrobiología que se centra en los orígenes, la evolución y la distribución de la vida más allá de la Tierra. Desde el estudio de agua en Marte hasta el sondeo de prometedores mundos oceánicos como Titán y Europa, las misiones científicas de la NASA colaboran con el objetivo de encontrar signos de vida más allá de nuestro planeta. ¿Y ustedes qué opinan sobre este informe que fue presentado por la NASA el pasado jueves 14 de septiembre? ¿Qué postura tienen sobre este tipo de declaraciones oficiales brindadas por Bill Nelson, el administrador de la NASA? ¿Será que realmente esta agencia espacial está aportando información valiosa para la investigación de este fenómeno? ¿O simplemente se trata de paños de agua tibia frente a la opinión pública y no brindan información realmente puntual y concluyente al respecto? Desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí a través de la caja de los comentarios. Un agradecimiento muy especial para las personas que han accedido al contenido premium a través de la membresía de Mandragora Premium que se encuentra en este canal, Jorge Ospina, Canasta de Mar, Andresa Bella, Antonio Castro, Catalina Moreno, Roberto Pérez, Mystery Hero y todas las personas que son miembros del canal accediendo a contenido exclusivo especialmente diseñado para auténticos fanáticos del misterio. Puedes acceder a este contenido premium haciendo clic en el botón unirse tal y como lo ves en este momento en tu dispositivo o en un enlace que dejo en la descripción de este video. Me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba alevernalpres con doble S También te invito a que sigas el único perfil oficial de este canal arroba mandragora misterios en TikTok Y también a que te unas al grupo oficial de Telegram Todos estos enlaces te los dejo en la descripción de este video Y hasta este momento los acompaño su servidor Alejandro Bernal Si llegaste hasta el final del video te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas Eso me ayuda mucho Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandragora te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva Lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura Nos vemos en un próximo video aquí en Mandragora Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!